el espacio para que no pase lo mismo de la otra vez vamos a darle espacio para que ellos puedan hacer su trabajo y así tenemos más críticos y así tenemos más críticos y así tenemos más críticos no es grave que yo no me he caído gente no es grave que no fui yo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Si no fuiste tú, ¿cómo tú explicas los rasguños que tú tienes en la mano? ¿Qué pasó, Alex? Defiéndanse, digan algo, ¿qué pasó este día? Joaquín, dime, ¿tu familiar dice que tú no tienes que ver con él? Está aquí tu familia, Alex, por el lado. Los rasguños en la mano, Chucky.